Hoy le canto a mi madre, la que me da su amor A mi madre querida, la que me ama sin condición Madrecita querida, tu amor es como el amor de Dios Las estrellas del cielo brillarán en tu honor Un pedazo de cielo, ella tiene en el corazón Dulce, tierna y sublime, es una bella flor Ella es santa y es pura, de ternura sin igual No hay amor en el mundo, que se pueda comparar Madre, eres canción de amor que brota en una flor Madre, eres la luz del sol que ilumina el corazón Como un ángel bajaste en el cielo Tus ojos tiernos son como tus ceros Tus tiernas manos siempre dan consuelo Madre, madre Madre, madre ¡Suscríbete! Madre, eres canción de amor que brota en una flor Madre, eres la luz del sol que ilumina el corazón Como un ángel bajaste del cielo, tus ojos tiernos son como viseros Tus piernas manos siempre dan consuelo Madre, madre Solo el amor de una madre Confiará, solo el amor de una madre Entenderá, solo el amor de una madre Esperará, solo el amor de una madre Seguirá, solo el amor de una madre Honrará, solo el amor de una madre Resistirá Madre, eres canción de amor que brota en una flor Madre, eres la luz del sol que ilumina el corazón Como un ángel bajaste del cielo, tus ojos tiernos son como viseros Tus tiernas manos siempre dan consuelo Madre, madre Madre, madre Gracias por ver el video.